Música 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 50 vueltas, vamos rápido Música 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 Pues así es mi estimado Crazy Video Gamer Estoy harto de los mendigos Atropellos de la compañía Nintendo Que no me deja triunfar a mi Música Música Primero sueño con cosas extrañas Con Luigi y ahora lo escucho Esto es una maldición Que rayos es Oye Donde estas, quiero ayudarte Donde estas Luigi Donde estas Rayos Te estas ahogando Música 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 Estoy seguro que Aquí escuché algo Oye La basura Música 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 PANGER Música Música Sal de ahi No Estaba oscuriendo voces en mi cabeza Entonces no es real Luigi no es real Here we go Nada Nada, no lo escucho, no lo escucho claramente, ¿qué demonios? Oye No, me da algo de miedo Oye Lo escucho No está, no está Oye Por aquí está, por aquí está, lo escucho claramente L es real, 2020-2401 ¿Y el cartucho de Super Mario? ¿Qué significa? Por esto ya había pasado Tuve que buscar información al respecto y al parecer todo concuerda No estoy soñando, no son divagaciones mías Luigi es real y existe en Super Mario 64 En días recientes, hackers tuvieron acceso de alguna forma a los servidores de Nintendo Y sustrajeron un código de algunos juegos pasados de la compañía e incluso de proyectos o detalles que nunca llegaron a concretarse Maldita sea, ¿por qué tienen que tocar lo prohibido? De inicio la primera sorpresa llegó al confirmarse que Luigi sí existe en el código de Super Mario 64 ¡Lo sabía! Pero ya no pudo ser personaje seleccionable en la versión que salió al mercado Si eres fan de Super Mario Bros. sabrás que desde hace 24 años algunos entusiastas han insistido en que Luigi estaba en Super Mario 64 Sí, yo estoy de acuerdo Incluso se creó todo un mito alrededor de esto Pues en una estatua tenía escrita una frase apenas visible que se interpretó como L es real 24-0-1 Sí, recuerdo que ya fui ahí una vez en el Super Mario 64 Voy a tener que volver a ir a ese lugar para confirmarlo E incluso la misma frase apareció en The Legend of Zelda, Ocran of Time ¡Maldita sea! ¡Todo tiene sentido! L es real 24-0-1 Under Amigo de la chingada Bien Ha llegado el momento de jugar este juego Here we go ¿Juego? ¿Luigi? ¿Estás dentro? Thunder ¿Luigi? ¿Te escucho dentro del cartucho? Esto es una locura Estoy volviéndome loco completamente L es real L es no real Luigi, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde estás? Luigi Luigi Sé que estás aquí dentro Espera un momento Guarda, guarda, guarda Oye Sí, sí, te voy a sacar Vamos, vamos, vamos Rayos, no hay nada adentro ¿Qué es esto? 2020-07 Es el año en el que estamos y el mes en el que estamos 1996-06 Este es el lanzamiento del juego El 1996-06 ¿2401? ¿24 años y un mes después? ¿2401? ¿2401? ¿24 años y un mes después? ¿2401? ¿Se descubre esto? ¿L es real? ¿2401? ¿Qué significa? Ha llegado el momento Vamos a probar este cartucho que me encontré ¿4401? ¿2401? ¿1401? ¿3402? ¿3402? Estas partidas parecen iguales Recuerdo que para poder llegar A ese tipo de piscina Tenía que entrar al castillo ¡Maldita sea! ¿Acaso es el fantasma de Luigi? ¡Luigi! Te escucho, Luigi Te escucho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿No? ¿Dónde estás? Sí, recuerdo esto ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Thunder! ¡Qué mierda es esto! ¡Oye! Él es real 24-01 Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Apa! ¡Luigi!